Amigos de Jalapes Lucha sean bienvenidos a un nuevo video, primeramente permítanme desearles un excelente año 2023 lleno de mucha salud, mucho éxito y por supuesto mucha lucha libre. AAA ha dado a conocer parte de su gira de 31 aniversario, Guerra de Rivalidades es el nombre que llevará este evento estelar compuesto por cuatro parejas con grandes y excelentes luchadores los cuales, seamos sinceros, no teníamos idea de que iban a llegar al cuadrilátero de la 3 veces estelar. Las parejas se componen de la siguiente manera, Psycho Clown y San Adonis, Pagano y Rush, Pentagón Jr. y Alberto el Patrón y Blue Demon Jr. y el DMT Azul. Guerra de Rivalidades se llevará a cabo en tres sedes, primeramente en Monterrey, posteriormente en Tijuana y finalizará en la Ciudad de México, donde la pareja que haya perdido mediante eliminatorias en las dos sedes anteriores, estalarizará la noche del 12 de agosto en la Arena Ciudad de México. Verdaderamente, cada pareja cuenta con una historia interesante que invita a seguir momento a momento cada uno de los encuentros. Tanto cabelleras como máscaras son de gran peso en la lucha libre y no existe rival débil con el cual se pueda deducir algún resultado. Por el momento, solo queda esperar llegar a nuestra primera parada en Monterrey para vivir estos primeros grandes encuentros, los cuales recordemos serán cuatro. Y en el transcurso de la gira, disfrutar cada una de las rivalidades que AAA nos estará llevando en estas ciudades tan importantes. Agradecemos, sigan siendo parte de esta gran comunidad. No olviden dejarnos en la parte de los comentarios quién para ustedes será el ganador o el perdedor de Triplemania 31. No olviden dejar su like y seguir momento a momento todo lo que acontece en el mundo de la lucha libre. Y recuerden que Jalapa es lucha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!